Y empezamos, vámonos directamente a este segundo encuentro que tenemos aquí en el stream de Singles Quarters Final Vemos aquí a nuestro querido Royo, cuarto lugar de Celayor, domingo pasado Y contra Pineda, segundo lugar en Celayor, dos lugares muy buenos Y wow, tenemos una sorpresa, esto me agrada muchísimo Me agrada muchísimo Y regresa Clown A ver 3, 2, 1 y vamos al enfrentamiento, Dauntil comenzando Oper para evadir ahí, otra vez la onda, que bonito lo cachó con ese Cypher Wow, no pensé que lo fuera cacharro No, no, no se ha dejado entrar para nada Uy, el Fer casi se lo lleva con Spike, ¿no? Se conectaba al Sweet Spot y ahora era primer stock para Royo Pero bueno, ella está respondiendo a Royo Pero Royo se defiende, bien, entra Vaya, esto está interesante Esa bolita de picos, otra bolita de picos que no sé cómo se llama el Special Uy, 3, 4, no, 4 ya era mucho Se le va a ir el límite, si no lo puedo echar en este momento Pineda Van a pasar los 15 segundos ¡Uy, el Rift! ¡El Rift rollo! Oh, Dios mío ¿Y qué rollo? Uy, ¿qué dado será? Sí, sí La atrapan Landeó un poquito inadecuadamente Yo creo que quería landear en la plataforma Pero que igual lo hubiera atrapado otra vez con un Up Smash Sí, entonces Sidney no tiene nada de ending lag Muy, 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 muy poquitito Es muy buen movimiento, la verdad Bastante Yo creo que tal vez sea No, no estoy muy seguro, no era main cloud en el Smash 4 Pero tal vez es ahorita un poquito mejor que en el Smash 4 Sí, sí, ahorita tiene menos ending lag Que igual, recuerdo muchas veces que estaba el Limit Crosslash Uy, le quitó el límite, ¿viste? Sí Estaba Limit Crosslash Lo usaba y luego, luego podía accionar Porque muchos querían castigarlo y no podían por el tampoco frame lag que tenía Entonces, ahorita es bastante buen movimiento Ahorita el neutral está muy parejo de parte de los dos No vemos una situación tan bien En este momento ya vemos ahí a Pineda Pineda intentándole hacerle juggling Mandándolo para afuera, haciéndole el Edgard Uy, cuidado, muy bien Defendiéndose Sí, a pesar de que ya no tenía la inmersibilidad Supo defenderse No hay problema Ahí hay daño, no, no hubo nada de daño Ahí vemos otro Smash Que no conecta Se va para afuera ¿Será que le conecte ahí ese límite? Se va a que se lo conecte Y sí lo conecta, pero ¡Uy, qué tec! El tec, el tec de rollo Sí, sí fue Se va muy afuera Oh, Dios mío ¿Regresa? ¿Se va a regresar? Sí, sí regresa Apenita Buena decisión también de Pineda Se atascó, pero no tanto Sí Lo suficiente para regresar A pesar de que las cosas no salieron como él quiso ¿Viste que la aventó hacia un lado y salió para el otro? Sí lo vi, pero pensé que había sido imaginación Buena decisión de Pineda Usar ese... ¿Ese Charging? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? No me acuerdo Tiene mucho que no juego Final Fantasy VII Entonces, bueno Estaba jugando en el teléfono Y se me perdió toda la save data Y dije ¡Ah! En la concha Adiós Uy, peligrosa recuperación de parte de Rojo Pensó que iba a ir por él afuera Pero no Buena decisión de Pineda Y el Optro El Optro va a ser suficiente para llevarle el stock Ese Optro está muy bueno Ahí está el T-back Y escondiéndose en el humo Para hacer más movimientos Bastante bien Sí, pero yo estoy utilizando un poquito desesperadamente su air dodge Sí Y el rol Está muy defensivo Lo que está haciendo que lo castiguen Eso puede costarle el stock muy pronto Esperemos que se pueda calmar Forward team Aparte no está haciéndole mucho daño en este momento todavía a Pineda Pineda tiene el stock prácticamente nuevo Ahí Tal vez hubiera sido más detectivo conectarle un throw En lugar donde es más Pero bueno Hizo esa decisión Nada mal Situación peligrosa Vamos a ver si se sale Se sale Y le quita el límite Apenas En el frame En el que salió El forward team Ya es suficiente El forward team fue suficiente para quitarle el stock Sorpresa ver este A Claude ahorita De parte de Pineda Antiguo main De Smash 4 Me da mucho gusto verlo Lo recibimos Pero Vamos a ver Qué hace rollo al respecto Oh se queda con la planta Muy bien Y continuamos con Claude Veamos En qué procede Nos vamos a Smashville Con nuestro concierto En el superhérote favorito Aquí en Smash KK Vemos ahí Forward Forward La primera abertura La tiene rollo Ah buscando el take chase No lo consiguió Creo que se hicieron bastante daño Los dos Pero no Rollo hizo más daño ahí Sí pues Se comió todo el humo De Todo el veneno De la planta En estos momentos Fue interesante Porque Este Bueno no No sé Es que Pineda tenía la Ah le valió concha Más bien chocó con Con el Hizo clanking Pero se fue derecho Exacto Ay no Le salió mala jugada Oh Pensé que iba a ser El segundo Golpe del V Pero Ahí Bastante bien Interesante recuperación Por parte del rollo Eh que buen escudo Sí Sabía que iba a ir por ese downer O que le iba a intentar La castigar de alguna manera Y que él tenía el tiempo suficiente Para escudar Y también Hacerle Hacerle este counter Uy Ahí va para afuera Ahí vemos Qué buena decisión Buena recuperación No sé si fue suerte O si sí Vio que eso venía Pero fue muy buena decisión Pegarle a Pineda Para Zafarse en ese momento Cualquiera de los dos Se nos puede ir Uy Sí Sobrevive El rollo Sobreviviendo La planta no se quiere morir La tiene que arreglar de raíz Porque si no Ay Dios Va a llevarse el esto A pesar de tener La recuperación Bastante alto No mala recuperación Y ya no pudo regresar Adecuadamente No pudo tomar el edge Uy ¿Será? No Casi Yo pensaba Estaba casi seguro que sí Tal vez si hubiera tenido El mismo rage que hace rato Sí Ahí sí Es que la plataforma Le hubiera ayudado bastante Opt smash Que no lo consigue Que también Es un poco pequeño Según yo ¿Qué? 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 ¿Qué ching... O sea le pegó? La bola tendrá Habrá tenido que ver Pues supongo Sakurai Please fix that ¿Qué ching... No sé O sea todos vimos Que salió al ladito Y... Y Smashfield No es un escenario Que tenga ese tipo de problemas No O sea que tienes un Laila Por ejemplo Dice que le pegó a la bola Y pues yo creo que No sé Eso le afectó A la recuperación ¡Wow! Tiene el hitbox activo En cuanto cuando bouncea Uy Al final quise ir por todo Allá afuera del stage No le logra conectar Rojo está en porcentaje Muy alto Bastante rojo Con cualquier golpe afuera Del stage Se puede ir O el backer Uy Incluso el backer Sí Hablando de backer Se hace Uy Ahí caen bolas del cielo ¡Ay! El DI de rollo Lo salva Sin problemas Puede regresar al edge Vamos a ver cuánto le dura Esta Muy bien Ya Uy Pensé que Por ahí le iba a quitar El salto a Pineda Forwarding Muy lejos Me hubiera ido bastante bien A rollo En este momento ¡Ay! El downer Eso que era impecable Ya tenía muchísimo porcentaje Ya no pudo haber sido tequeado Y buena decisión de rollo Esperar ahí Para que se le vaya el límite Lo antes posible Pero igual Pineda lo aprovecha Haciéndole de dos golpecitos 44% Porcentaje que en este momento ¡Uy! ¡Qué buena! Forward smash ¡Qué buena! Esgar de parte de rollo Ya quitándole el shock Ya las cosas están más parejas Ese juego todavía Ya no es de nadie Más tranquilo todavía Usando ¡Uy! Buena decisión A pesar de que le conectó Ese down tilt El El armadura del down beat De este rollo Pineda se está aprovechando De las opciones defensivas De rollo Sí Bastante En este momento Rollo Tiene que tranquilizarse Un poco más Para poder Conseguir entradas De formas adecuadas Si no Le va a seguir costando Esos punish Muy buen down tilt Fair Down throw Fair Buen Excelente escudo Buena paciencia Y vuelve a A ser paciente ¡Ay Dios mío! ¡Uy! ¡Eso es stock! ¡Eso es juego! ¡No manches! Muy buena jugada De rollo Muy buena reacción Bastante buena Vio que se allastó Que se quemó el salto Y luego Vio que le pegó Y fue ahí directito Porque no podía hacer otra cosa No podía hacer No podía Quedarse ahí Porque igual no llegaba Tenía que fuerzas Aproximarse al stage Para regresar con su Recuperación normal Y rollo lo aprovechó Excelente jugada Por parte de rollo Salvando su Siguiente juego Ya estamos 1-1 Y el siguiente Que gana esto Avanza a la A la próxima ronda Aquí ya vemos Finalmente A Palutena Ya era hora Le ponemos a la diosa La diosa Palutena Entrando Al stage Juego 3 Pokémon Stadium 2 Veremos Quien logra Quien tiene más raíz Palutena Tiene muy buenos Setups En Pokémon Stadium 2 Aprovechando la altura Específica De esas dos plataformas He visto Downtrow A situación En que el enemigo No hace tech O Psmash Bien Ner Ner Caes en la plataforma Otro Ner Y luego Backer O luego Fer O caes en la plataforma Backer Todas esas situaciones Es lo que creo Que Pineda Quiere aprovechar En este momento Ya que eligió El counter pick Él Entonces Pues vamos a ver Cómo es que le puede ir Con este Con esta selección De stage Igual a Royo No le está yendo Nada mal Mira está aprovechando Todo ese tipo de aperturas Que le está dando Pineda No está dudando Está entrando Pero también Le está costando Ahorita Este Mantener Esa 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 moción Está entrando Pero instantáneamente Pineda reacciona Y le empieza a hacer más daño Piche Caca 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 Hubo como 20 hitbox ahí Y ninguno conectó Puros clankings ahí Es que entre los multihits Del nerde La pinaña Y el nerde De este De los dos De Palutena Y de la planta Puro clanking ahí Sí Como dijiste Yo creo que esto definitivamente Es el mejor stage de Palutena Muy grande ese hitbox Uy Buen día Y por parte de Royo Puede regresar ¿Será que le haga lo mismo? Sí Pero todavía regresa Tiene buena recuperación Esta pinaña Excelente No lo logra atrapar No lo logra asigar El día ya hacia adentro El día ya hacia adentro Fue lo que le quitó Ese primer stock Y era aprovechado De parte de Pineda Haciéndole ese No fue un rar backer ¿Verdad? Fue literalmente Se tuvo que dar la vuelta Para hacerle full jump Full jump Sí Backer Full jump Backer Muy buena jugada De parte de Pineda Que también Buscaba el up smash Mira interesante Cómo canceló su momentum Vertical Con esa Ay El bait Casi Otro bait La tercera es la vencida Qué buen bait Tres Tres veces lo hizo Tres veces lo funcionó Tres veces te Veitie Y a la tercera Te quité La primera Fue un edge guarding No La primera Fue La primera Fue un edge guarding La segunda Fue off stage Y la tercera El stock Te quité Deberíamos Así decir Una cancencita No Pero regresando al juego El neutral Está parejo Los dos Están haciendo Lo posible Para encontrar La entrada Ya lo encontró Pineda Muy buen Down throw affair Backer ¿Qué pasó? No pudo conseguir El punish rollo Tenía la oportunidad Pero no la pudo aprovechar Adecuadamente Muy buen uso De ese escudito Del backer Uy cuidado Si lo lograba conectar Y era stock Para el rollo Sin embargo Pasó por arribita De ese smash Situación del edge guard Qué buen pivot grab Qué buen pivot grab Buena decisión De este rollo Por fin hacer El de ahí para afuera Uy Uy Lo quiso leer Este rollo Hacia adentro Y era stock Sí definitivamente Que el rollo Tal vez hubiera hecho La bolita más adentro Lo hubiera también pegado En la plataforma Ahí los dos están jugando Bastante Bastante bien Están jugando Paciente los dos A pesar de tener Este Excelente respuesta Por parte del rollo Ya Pineda ya aprendió Ya sabe lo que está haciendo Rollo En este momento Ya Uy eso dio miedo Buscaba el lope smash No lo consigue Pineda le cansa Conectar un backer Fue No Ay eso es stock Para adentro El reed Sí Pineda le ha estado Cazando muy bien Las opciones defensivas A rollo Sí Rollo Ha estado Ha estado De alguna manera Actuando un poquito Desesperado Ajá Un poquito Backthrow Está esperando el porcentaje Ya para que ese Upthrow No salió Bien Pineda Y echándose para atrás Totalmente cuando ve Ese tipo de cosas Y ahí vemos Dios mío Oye señores Tenemos un stock A un stock 38 de porcentaje No representa Tanto Tanto Es como 3 nerds De palutena A ver ¿Qué era ese? Nerd Oper 74 Que buena opción De defensiva Puede regresar Toma leche El 18% Con ese veneno Ay el forward smash La lectura Y eso fue suficiente Lectura y redacción Fue suficiente Para que Pineda Avance Ah Uh ya nada Siglo semifinal Buen juego De parte de los dos muchachos Y esto nos Da por resultado 2-1 No Gracias.